Olvídalo Que soy tu aparte Que no tienes nada conmigo Y... Cuéntale viento si no dejas de llamarme Me llamas pa' desnudarte Y yo... Siempre estoy ahí Dile que a tu cuerpo a él no le pertenece Sus abrazos y sus besos no te conocen Dile que lo nuestro termino Dile que lo nuestro nuestro sabor Todavía mueres por mi Cuéntale viento y el dueño de tu corazón De que te quita tu compasión El que te hace sentir La, 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 la Soy el que te quita el sueño Soy tu único dueño La, 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 la Soy el que te quita el sueño Soy tu único dueño Dile que a tu cuerpo a él no le pertenece Sus abrazos y sus besos no te convencen Olvídalo Olvídalo Dile que lo nuestro no termino Dile que lo nuestro no son la voz Todavía mueres por mi Mi cuéntale viento y el dueño de tu corazón El que te quita tu compasión El que te hace sentir Alberto, sobrino Alberto, sobrino Y el Lordi Oye Ricky Blue El presidente El del asado Y el fin, mi sembrón Quiero que usted Ni la mienta a él Que diga que soy el dueño de tu piel Yo, 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 yo quiero, yo quiero Ser tu, 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 tu Unico dueño Quiero que ni la mienta a él Que diga que soy el dueño de tus piel Yo, 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 yo quiero Ser tu, 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 tu único dueño Olvídalo, dile que nuestro notario terminó, dile que nuestro notario se acabó, todavía mueres por mí. Vi cuéntales, soy el dueño de tu corazón, el que te quita tu compasión, que te hace tilir. Olvídalo, diles que lo nuestro no termino Diles que lo nuestro tenemos a acabar Todavía mueres por mi Discúenca le estoy el dueño de tu corazón El que te quite con mi compasión El que te hace sentir